Marca con una cruz, tu alternativa y correcta Marca con tu ficción, donde tiene enrolladas sus piernas No necesito estúpidos pacientes para pasar la vida esta noche Tampoco tiene el evidente, es que comprenda mi fe y mi corte Voy a protestar por tu mala situación Voy a luchar por una nueva nación Déjame que te cuentes, déjame que te inventes Una nueva forma de tomarse la vida Marca con una cruz, tu candidato correcto Todos sus sucios entuertos, todos tus sueños se están perdiendo Voy a protestar por tu mala educación Voy a luchar por una nueva nación Déjame que te cuentes, déjame que te inventes Una nueva forma de tomarse la vida Déjame que te cuentes, déjame que te inventes Una nueva forma de tomarse la vida La escuela de la vida La escuela de la vida Voy a protestar por mala educación Voy a luchar por una nueva nación A protestar por mala educación Voy a luchar por una nueva nación Déjame que te cuente, déjame que te invente Una nueva forma de tomarse la vida De tomarse la vida De tomarse la vida